El Luis Alem, buen día, bienvenido. A este lo conozco. Buen día, compañeros. Bueno, estaba escuchando atentamente, ¿no? Mansi y Piana hicieron tres milongas fundamentales con las que rescataron el género, que son la milonga sentimental, la milonga del 900, ¿no? Y la milonga triste, ¿no? Es bueno recordarlo, ¿no? Porque son tres obras maestras, creo yo, que quedaron grabadas a fuego en la cultura popular, ¿no? Y sí, son, por supuesto, los autores que fueron peronistas, ¿no? Estaba escuchando todo, ¿no? Y estaba pensando en estos días en los cuales Cristina dio las últimas palabras. Qué mal que suena eso, ¿no? Eso del juicio de decir las últimas palabras parece que ya antes de decirla ya estás condenado. ¿Alegato final sería? Sí, ni siquiera es un alegato, porque en realidad ya los alegatos se hicieron. Simplemente si tenés algo que agregar, pero no es el momento de las defensas que ya pasaron. Y además los jueces ya tienen escrita la sentencia al general tiempo antes y esto, además, uno sospecha que en todo caso se las mandarán desde algunos de los edificios de los grandes diarios, la sentencia, ¿no? Cristina dijo que estaba ante un pelotón de fusilamiento en vez de un tribunal, porque opera de esa misma manera. Los tiempos han cambiado, pero las costumbres no. Un pelotón de fusilamiento fue el que acabó con la vida de Manuel Dorrego allá por 1828. Dorrego es una figura muy interesante, apasionante casi, ¿no?, combatiendo en las guerras de la independencia primero, ejerciendo después el periodismo también. Ustedes saben, había un periódico que se llamaba La Crónica Argentina, que lo dirigía Vicente Pasos Canqui. En realidad se llamaba Vicente Pasos Silva, pero se había cambiado el apellido en homenaje a lo que era el apellido de los últimos cintas, ¿no? Se había puesto Vicente Pasos Canqui. Era el momento en que Juan Martín de Purredón era director supremo en Buenos Aires, y que para terminar con Artigas y la sublevación de los pueblos del interior fieles a la causa federal, habían entregado la banda oriental al Imperio Lusitano, ¿no? Entonces Pasos Canqui y su gente empezó una campaña. En el periódico de Pasos Canqui escribía Manuel Dorrego junto con otros hombres de aquella época, como Pedro Agrelo, como Manuel Moreno, el hermano de Mariano, ¿no?, que hizo el directorio, una costumbre que después siguió a lo largo de los siglos en relación a los periodistas que molestan. Cerró el diario y los mandó al exilio. Dorrego terminó en Estados Unidos y allí aprendió lo que era la Constitución Federal y volvió después convertido a esa causa a la que dedicó su vida. Fue uno de los que se opuso firmemente a lo que era el intento de Constitución Unitaria de Rivadavia en 1826 y 1827, cuando, como estaba privado de ser representante por la provincia de Buenos Aires, en ese momento en manos de los unitarios, representaba a la provincia de Santiago del Estero como diputado y era jefe del bloque federal. Finalmente, cuando cae Rivadavia, después de que se descubre la infamia que se estaba tramando a través de Manuel José García, que era el enviado de Rivadavia para negociar la paz con el Brasil, una paz en la cual, después de haber vencido con las armas en Ituzaingó, la Argentina resignaba todos sus derechos y entregaba a todos los que los brasileños querían, que en realidad era casi lo que Inglaterra quería, ¿no? Más bien, ¿no? Entonces, ustedes saben que el embajador en la corte de Río de Janeiro describió a Manuel José García, el embajador que había mandado a Rivadavia, como un perfecto caballero inglés. Ese era el que nos representaba, así que imagínense cómo era. Bueno, que a Rivadavia los regas... Por eso quedó el Estado de Japón. Sí. El Dorrego asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires y a partir de allí inicia una correspondencia que muy pocos conocen a través del Arión de la Quintana, con el que tenía una relación familiar y que había sido el ayudante de campo de San Martín en el ejército de los Andes, con el ilustre general exiliado también en ese momento. ¿Cuál era su idea? Retomar la guerra contra el Brasil, que él se había visto obligado a firmar la paz y a aceptar la independencia de Uruguay. Y también se dirige a Bolívar con el mismo objetivo. San Martín se entusiasma con la idea. Bolívar le dice que en cuanto termine con sus problemas internos, que terminaron con la división de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc., también podría participar, porque la idea era terminar con lo que era el último imperio esclavista en Sudamérica. Brasil era el único imperio que todavía mantenía esclavos para ese momento. Entonces, bueno, ahí San Martín vuelve, convocado de alguna forma por la idea de Dorrego, pero cuando llega, ¿qué se encuentra? Que las tropas que volvieron de Brasil, comandadas por Juan Galo Lavalle, a quien alguno de sus propios compañeros de causa unitaria le llamó una espada sin cabeza, derrocan a Dorrego, Dorrego huye al interior de la provincia, no acepta los consejos de Juan Manuel de Rosas que le dicen no presentemos batallas, juntemos fuerzas, vayamos a Santa Fe, juntémonos con Stanislav López y desde así tratemos de recuperar la provincia. Dorrego pensaba que él era el gobernador legítimo de Buenos Aires y que no podía dejar su provincia, presenta batalla y termina siendo capturado a partir de un engaño, porque una de las personas en las cuales él confiaba es quien lo entrega a Lavalle. Y Lavalle había recibido instrucciones de Julián II de Abuelo y otro grupo de unitarios, entre los cuales figuraba Salvador María del Carril. Este nombre es bueno que lo recordemos por algo que voy a decir después. Bueno, debido a esas instrucciones, Dorrego es fusilado en Navarro el 13 de diciembre de 1828. Es interesante leer las cartas que le escribe a su esposa y a sus hijas porque cuando se conoce la sentencia que la dictadura de Aramburu pronuncia contra el general Juan José Valle, Valle también escribe unas cartas y las dos son del mismo tenor. Son muy similares, lo cual demuestra que con el paso del tiempo ese sentimiento por lo que era la causa nacional y por enfrentar una muerte injusta no unía a dos personas que nunca debieron haber muerto sino que deberían haber cumplido un destino mucho mejor como fueron Dorrego y Valle. Cuando San Martín llega y se entera de que Dorrego ha sido asesinado, depuesto y asesinado, no baja en el puerto de Montevideo sino que decide retornar a su exilio y le escribe una carta a Tomás Guido, quien era su mejor amigo en la Argentina, el padre de otro gran poeta y periodista, de Carlos Guido de Hispano, una carta en la que le dice que esto solo se soluciona con la desaparición de un partido. Porque, bueno, San Martín había sido perseguido por los unitarios y conocía cómo funcionaban estos. Y tenía claro que si llegaba a volver y tenía que ir a Buenos Aires iba a ser perseguido y probablemente asesinado como en algún momento también le había escrito a Guido que no había podido llegar al entierro de su esposa de remedios de escalada porque sabía que lo estaban esperando para matarlo. Eso fue hace casi dos siglos y sin embargo, fíjense cómo las costumbres persisten. Cambian los métodos, ¿no? Estamos supuestamente, entre comillas, en una sociedad más civilizada. Ya no se fusila a la gente. Ahora lo que se pretende es usar los tribunales para condenarlos. Este poder judicial que sigue una traición. Y acá vuelvo a Salvador María del Carril. Porque Salvador María del Carril, el mismo que aconsejó a la base matar a Dorrego y quemar las cartas para que no se supiera, lo único de bueno que hizo la base fue guardarlas por las dudas para no cargar con la culpa solo. Bueno, Salvador María del Carril integró la primera Corte Suprema de Justicia que instaló Bartolomé Mita en 1863. Es alguien de los que marcó el rumbo que el poder judicial sigue hasta ahora. Así que bueno, uno ve las últimas palabras de Cristina, que no me cabe duda que conoce a pleno la historia de Dorrego y que sabe muy bien cuál fue su triste destino y que cuando habla de un pelotón de fusilamiento, si bien lo hace en sentido figurado, tiene conciencia de lo que se busca hacer con ella, es terminar con una causa, con la causa nacional y popular que ella encarna mejor que nadie y frustrar cualquier posibilidad de retorno a un gobierno que marque esa senda de la liberación definitiva de nuestra patria. Es realmente algo que, si uno mira la historia, a veces piensa cómo se repiten las cosas. Cambian los nombres, pero siguen las mismas cuestiones. Sigue existiendo esa gripe. Sobre todo el enemigo, ¿no? Sigue estando el mismo enemigo. Sí, sí, por supuesto. Antes usaba la bandera inglesa. Antes usaba la bandera inglesa, ahora es bajo la sombra de los Estados Unidos, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. Es decir, la idea de entregar la patria a otros, la idea de ser los gerentes de esos intereses, en vez de emprender la tarea de construir una patria para todos, una patria inclusiva, una patria sin privilegiados, sin otros privilegiados que, como decían las 20 verdades de los niños, ¿no? Porque eso sería lo correcto. Pero hemos visto cómo a esta gente no les interesa nada, no les interesa ni el orden. Y así ha sido en todos los países que han sometido. Por supuesto. Pero fíjate lo que pasó hace pocos días en diputados, ¿no? Cuando se... Todo el mundo se fijó en lo que era, si se integraba, ¿no?, el Consejo de la Magistratura. Pero lo que se pasó por alto es que ese día se votaba la creación de nueve universidades nacionales. Y a estos tipos está claro que la cultura y la educación para el pueblo no les interesa. Un pueblo educado jamás los votaría. Un pueblo incluido no les daría pelota y eso es lo que ellos no quieren para nada. Entonces, con un pretexto, tiraron abajo todo y siguen postergando. Acuérdense lo que dijo María Eugenia Vidal, ¿no? La universidad no es para los pobres. Dejemos de estas cosas. Muchísimas gracias, Luis. No, al contrario, Martín. Gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Un gran gusto escucharte. Una gran lección. La historia para entender lo que pasa. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. Bueno, gracias. ¡Gracias! Gracias.